Quiero una tira Vivo en las matricas Sigo en la gira, avisa, la toma y a coro, no cuero toda la semana La movie nunca termina, en mi esquina de piquete y puta busca fama Toma el alcohol mezclado con una pastilla que fija hasta mañana Déjalo aquel, que si la ara le metemos los misiles como bam Manejo la sustancia como si fuera lunático Ellos toman clonas sin los ataques de pánico Mi puta de china, de fumar tata maría No conozco policía y no hago coro con parásito Te dejo solo y llevo al party Tienes un culo como de Cali Su amiga una es libre en Mari Se viene como un tsunami Le preen win, tiene la movie de Scarface Tu novio me pide mucho amor en la fake Corto el ticket, me borro como si fuera Take-K En la charra piteo como si fuera Skate Moviendo un metal caliente como los mecánicos Mi puta toma del té, ahora soy un británico Dice a mi casa, creo que debo ser satánico Las pinches como vacuna, las ejemplos Pido las madrugadas Sigo en la gira, avisa la toma y ya coro, no cuero toda la semana La movie nunca termina, en mi esquina de piquete y puta busca fama Toma el alcohol mezclado con una pastilla que fija hasta mañana Déjalo aquel, que si la ara le metemos los misiles como bam Pido las madrugadas Sigo en la gira, avisa la toma y ya coro, no cuero toda la semana La movie nunca termina, en mi esquina de piquete y puta busca fama Toma el alcohol mezclado con una pastilla que fija hasta mañana Déjalo aquel, que si la ara le metemos los misiles como bam Te robo tu zorra, te crees que son pielas Se colga en mis hojas, la uso rápido, después la tiré Mi barrio soy más, somos los de ahora, la saco y la guardo, descarto rápido, después que tire Se queda en el banco, no me impresiona, si sobran los giles, haciendo tierra, pa' que no mire No es para tanto, después de que canto yo se la descargo, le enchufo el cable como internet Tengo las madrugadas Sigo en la gira, avisa la toma y ya coro, no cuero toda la semana La movie nunca termina, en mi esquina de piquete y puta busca fama Toma el alcohol mezclado con una pastilla que fija hasta mañana Déjalo aquel, que si la ara le metemos los misiles como bam